Se cierran sus ojos y le pedimos al Señor que nos hable por medio de su palabra, lo que él dio para hoy. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones y que cambies todo lo que no te complace, Señor. Señor, queremos pensar como tu Hijo Jesús. Cambia nuestras mentes, Señor. Y por medio del poder del Espíritu Santo, queremos hacer tu voluntad, Señor. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has seguido las enseñanzas de nuestro Pastor Cárdenas, que él va a estar aquí el próximo domingo, gloria a Dios, que él está aquí con nosotros. Hoy nos toca el capítulo 18 de Juan. Y si se han preparado, yo les pido que durante la semana lean la segunda parte del capítulo 18 para el próximo domingo, que es del capítulo, del versículo 12 en adelante, para que vean lo que está sucediendo en este momento. Algo muy interesante, en los años 90, cuando yo no conocía del Señor, tenía mucho que decir sobre críticas sobre Jesús. Criticaba a los cristianos, me reía de todos ustedes, me reía de Jesucristo. Y ahora que tengo que predicar sobre Jesús, no hay palabras. Eso es muy chistoso. Pero con la ayuda del Señor voy a poder mostrarles lo que sucede en este momento. En este momento que el Señor va a ser arrestado, va a ser culpable a nuestro Señor, que Él nunca cometió ningún error. Muy bien. Vamos a leer capítulo 18, versículo del 1 al 11. El arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judás, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judás, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judás, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Entonces, y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumplese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Muy bien. Es un momento muy doloroso para cada uno de nosotros. Es un momento de mucha sorpresa para todos los discípulos y amigos que estaban alrededor de Jesús. Pero les quiero decir de que, y algo bien claro, uno de los mensajes esta mañana es de que Jesús no es una víctima. Él sabe lo que viene, Él sabe lo que le va a pasar. Porque si pueden acordarse lo que leímos, ellos cayeron cuando Él dijo, yo soy. Dios, Dios, todo poderoso, se entrega por ti y por mí. En ese momento cuando Él dice, yo soy, Él está susurrando algo que tiene dos mil años. Él dice, yo soy, yo tomo un paso hacia adelante por ti, por ti, por mí. Y sabiendo la lucha, lo que le iba a costar, le iba a costar más que su vida, se lanzó a la batalla para salvar nuestras vidas. Piensen sobre eso. Piensen sobre eso. Piensen lo que está haciendo el Señor. Jesús dio un paso hacia adelante por ti y por mí y fue voluntario. Él le dijo al Padre, yo quiero hacerlo. Yo quiero dejar los cielos, quiero dejar esa multitud de ángeles que me adoran, que cantan y me dicen, gloria sea a ti, Señor. Yo quiero dejar todo esto y quiero ir a este lugar para salvarles a todos ellos. Es muy interesante lo que hizo el Señor. Él intervino en esta humanidad arruinada, confundida, agresiva, en guerra. Y Él viene a asegurarse que seamos rescatados. Él nos llama sus amigos por toda la eternidad. No importa lo que hayas hecho, si tú piensas que el Señor no te ama, ojalá que después de estas palabras que el Señor quiere que tú escuches, entiendas que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Él rechazó todas las coronas mundanas cuando fue tratado por el enemigo, Satanás, en el desierto. Rechazó todo el poderío que Satanás le dijo que podía tener. Y prefirió abrazarte a ti y a mí y abrazar la cruz. A ser molido en esa cruz. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Todo lo que voy a mencionar es bíblico para que entiendan cuál es el gran plan del Señor. Juan 10, 18, el Señor dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Está hablando de su vida. Tengo poder para dejarlo y tengo poder para volver a tomarlo. Este mandato lo he recibido de mi padre. No se escucha como una persona que es una víctima. Se escucha como una persona que está en completo control y autoridad sobre lo que viene. Hay un plan, un plan glorioso. Dio un paso adelante sin temor, con todo amor, con toda pasión. Él dijo, yo los quiero a ellos hasta el punto de la muerte. Él que había rechazado el poder sobre todas las naciones y toda riqueza. El buen pastor tomó, se paró enfrente de los soldados. Y él dijo, yo soy para salvarnos. Perdónenme que lo repita, pero estuve muy emocionado cuando él me decía, escribe que yo los amo. Él te lo está diciendo en este momento. A lo mejor tú dices, es que yo no escucho del Señor en mis oraciones. Te lo digo ahora, él te ama. Él ama a tus hijos, él ama a tus padres, él está envuelto en tus situaciones. Si estoy pasando una tormenta, él está orando por mí, está intercediendo por mí, porque él dice, yo soy el buen pastor. Y él da su vida por las ovejas. Jesús no es una víctima. Le respondieron a Jesús, dijo, ¿quién es el Jesús nazareno? A él buscamos. Y él dice, yo soy. Y estaba también con ellos Judás, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Judás, que fue usado para poder entregar al Señor de señores. ¿En qué forma nosotros tenemos que pensar, rehusamos al Señor con nuestras vidas? Es importante. Porque Pedro al mismo tiempo estaba ahí, él ve el poder del Señor, él cae a la tierra también. Y Pedro lo niega al Señor Jesús tres veces. En unas horas, él lo va a negar. A su amigo, a su amor, a su Señor. Jesús toma un paso hacia adelante y dice, yo soy. Y nosotros tomamos un paso hacia atrás. Y tenemos temor. Este es el tiempo. Hay tiempos espirituales y especiales, les digo, hermanos. A donde con mucha valentía, tenemos que pasar hacia el frente y decir, estamos con Dios. Somos nuestros señores Jesús. A donde vayamos. Y lo estoy diciendo un poco más fuerte por los que se están quedando un poquito dormidos. Escuchen. El Señor dice, vienen estos tiempos a donde van a necesitar de tener valentía y tomar un paso hacia adelante. A sufrir persecución. Él podría haber acabado con cada uno de ellos en este momento a donde lo están aprendiendo. Porque él puede llamar a ángeles, a un ejército de ángeles y acabar con cada una de esas personas. Pero no. Él tiene que sufrir una proclamación divina. Esto te tiene que decir a ti. Él me ama. Él me ama. Él me quiere más que a nadie. También comprendan el amor del Padre y del Hijo. Mientras todos se arrastraban por el piso, él estaba de pie con autoridad. Como lo está haciendo ahora. Ustedes piensan de que él no está en control. Él tiene todo el control en este momento. Todo lo que está sucediendo en el mundo es de acuerdo a lo que él tiene planeado. Es su plan. Los confundidos somos nosotros porque no tenemos intimidad con el Señor. Los que preguntamos y decimos es que los cristianos ahora somos víctimas y nosotros no somos víctimas. Somos reales. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús como hijo de Dios camina hacia la cruz. Significa que yo no tengo que ir a la cruz, pero puedo ir a decirle a mi vecino o a un familiar que está perdido que Jesús le ama. Y por medio del Espíritu Santo, esa persona se le cae en las vendas, se arrepiente y recibe a nuestro Señor como su Salvador. Qué milagro, aleluya, osana en las alturas. Qué milagro el que tuvimos cada uno de nosotros cuando estábamos perdidos y el Señor nos llama. Aleluya, aleluya, Señor. Nosotros no somos víctimas. Y él dice, en el medio de toda esa presión, en el medio de todo ese momento donde lo quieren acabar con el Señor Jesús, es lo único que piensa, es decir, deja a estos hombres ir. Todavía está pensando sobre ellos. No está pensando de su propia vida. Está pensando en Pedro, que lo va a rechazar tres veces. Déjalo ir. Tú ya sabes quién soy yo, llévame a mí. Estos hombres que les cuesta leer la palabra, a estos hombres que les cuesta orar. A estos hombres, y cuando hablo de hombres también estoy hablando, voy a decir mujeres, a estas mujeres. A todos nosotros, que por algún motivo, cuando tenemos un momento de intimidad con el Señor, nos quedamos dormidos. Él está por nosotros. Yo me río cuando estaba escribiendo esto, porque yo pensaba, tuvieron que haber arrestado a los discípulos, no a Jesús. Yo miro esta situación y yo digo, ¿por qué lo arrestan a él, Señor? No tiene sentido. Pero lo que yo no entendía es de que el Señor está arrestandolos a todos. Está arrestando a los soldados. El único que está en control es Jesús. Está arrestando a sus propios amigos y los está arrestando, encarcelando con amor. Está arrestando, está enseñando que tengo que cambiar mi forma de ser y tengo que ser más como él. Un amigo, un buen esposo, puedo hacer una lista de cantidad de cosas. ¿A dónde está fallando? Puedo hacer una lista a donde yo digo un sumario. Guau, guau, borrar esto, Señor, ayúdame con esto. Pero pronto, porque vienen esos tiempos. ¿A dónde tú eres o no eres? El Hijo de Dios deja todo por ti y por mí. Hay un propósito, hay un plan angelical, hay un plan celestial. ¿Y por qué no quiero ser parte de ese plan? O a lo mejor tú estás siendo parte del plan, pero el Señor te quiere llevar a otro nivel. Siempre hay crecimiento para cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración. Señor, llévame a lugares a donde yo me sienta incómodo. Porque Jesús está en un momento incomodísimo. Lo van a arrestar, le van a golpear, lo van a colgar en la cruz. Y Él está con autoridad, parado. Vienen esos tiempos. El Hijo de Dios, perfecto. ¿Por qué? Porque el Padre te ama. Puedo contestar en esa forma. Te doy mi Hijo porque te amo. El que dice que Dios no lo ama, si tienes alguna pregunta, lee desde Juan 18 hasta el 21. Y eso lo va a ver el pastor Cárdenas. Todos estos versículos tan hermosos. Cuando Jesús supo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Juan 13, 1, Juan 3, 16. Esto es de leerlo y orar sobre esto toda la semana. Es un mensaje que Dios está dando porque el verbo se hizo carne y fue verbo en todo. Estamos siendo verbo nosotros. Estamos haciendo un cambio. Es la atmósfera que está cambiando alrededor de nosotros. Se puede decir de que Jesús es Dios. Por eso lo puede hacer. Pero le voy a decir de que Jesús dice que Él va a hacer grandes cosas. Nosotros vamos a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Y no estoy diciendo para los jóvenes que traten esto, no estoy diciendo de que vas a caminar en agua. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de tú vas a ir a toda esquina, en toda comunidad, por el poder del Espíritu Santo y vas a ver la gloria de Dios y los milagros que se van a ver en estos tiempos a donde hay mucha confusión. Pero tú no estás confundido porque estás pegado a la palabra, porque estás orando. Tú no estás confundido. Ahora, Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús, unos minutos antes, o digamos una hora, Él estaba sudando sangre, pidiéndole al Señor que tomara esta copa de Él, porque iba a ser muy difícil lo que Él iba a hacer. Jesús sabe lo que está haciendo. Él, cuando oraba, Él podía ver la perforación de sus manos. Él se veía en la cruz por cada uno de ustedes. Él se imaginaba las bofetadas, los azoteos, los golpes, y sabía que Él no iba a tener descanso. Él sabía lo que estaba pasando. Pero lo que nosotros tenemos que observar es que tenemos que estar con Él para poder ver su gloria. Si nos llamamos cristianos y decimos, yo amo a Jesús, pero no quiero pasar un paso hacia adelante y decir, yo estoy contigo, Señor, no va a haber poder en tu vida. ¿Eres o no eres? Como dice el pastor Cárdenas, él preguntaba. Su ferviente oración en Juan 17, 24, fue de que su pueblo estuviera con Él para ver su gloria. Léanlo, Juan 17, 24. Eso es lo que Jesús pide, que ustedes estén con Él para que puedan ver su gloria. Juan 17, 15, dice, no te pido que los que saques del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, porque Jesús sabe que el que está con Él va a ir a hacer trabajos más grandes que Jesús y tú tienes que tener protección del enemigo, porque el enemigo no va a estar contento contigo. Hombres que se paran en la mañana a orar, el enemigo dice, este ya se paró a orar de nuevo. Lo único que hace este hombre es orar y no puedo tocar su familia. Hombres de oración, mujeres que oran por sus esposos, por su familia. El enemigo no está contento con ustedes, pero tenemos que seguir en esa batalla, porque nosotros no somos víctimas, sino que somos hijos de Dios y somos siervos de nuestro Señor Jesús. Gracias. Así está el mundo cuando pasemos hacia adelante y ustedes escuchen este mensaje y digan, yo voy a decirle sí al Señor. Vas a ir a un mundo a donde el mundo prefiere dejar libre a Barnabás y colgar en la cruz a Jesús. Ese es el mundo. Tú vas a ser no muy popular. Ellos pueden que no reciban tu mensaje, pero acuérdate que el Señor dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes. Él está contigo, su santo espíritu está contigo y esa gente se va a arrepentir por tu gran amor. Como el amor que tuvo Jesús esa noche y Él dijo, sí, yo soy. Tómenme a mí. No a los míos. No los toquen a ellos. Llévenme a mí. Bueno, entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a todo esto? En primer lugar, mi respuesta es decirle sí al Señor y empezar a experimentar una confianza con Dios. A practicar ese tipo de confianza. Una fe que va más allá. Reflexionar sobre la unión que quiere Dios conmigo y con Jesús. Debemos de confiar en el Padre que vamos a tener victoria. Lo necesitamos, porque si no tenemos temor, estamos confundidos. Pensamos de que el enemigo va a ganar esta batalla. Y si tú puedes leer Juan 18, vas a ver que Jesús no es víctima y Jesús tiene victoria en la cruz. Amén. Tú vas a tener victoria. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Esa es la gran pregunta. Algunos no se creen familia del Señor, que somos realeza, que hubo un plan, que llegamos a los pies del Señor por un propósito. No porque estás aquí escuchándome, sino que el Señor tiene algo. Si todos nosotros, este es un ejército aquí, este es un ejército, no es un club a donde nos juntamos y alabamos. Este es un ejército del Señor que le dice sí a Él. Somos un grupo de hombres y mujeres fieles a su palabra, a donde toda puerta que se abre es una bendición, porque hay un plan que el Señor ha hecho desde antes que yo naciera, desde el vientre de mi madre, Él tenía un plan. Un chileno que iba a llegar aquí a Houston y iba a predicar su mensaje. Hay un plan, aunque tú no lo creas. Hay un plan. Entonces, no tenemos que basar nuestras esperanzas en cosas que nos detienen. Tenemos que basar nuestra esperanza en la que tuvo victoria y que tiene victoria hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque a veces nosotros nos basamos en la seguridad de nuestra religiosidad y es una mentira. Tú no eres religioso. Tú eres un hijo de Dios. Porque podemos conocer toda la verdad doctrinal y podemos decir un versículo después de otro, lo memorizamos, pero no lo tenemos en el corazón y nuestro corazón se pudre porque somos hijos de Él. Tenemos que tener ese acercamiento a su palabra y recibir su palabra y usarla para que la gente sea como tú. Ellos puedan hablar de Jesús. Podemos escuchar las mejores enseñanzas cristianas. Pueden escucharme hoy todo lo que estoy diciendo, pero en una hora se van a olvidar. Es una tragedia. Por eso les digo, escriban, órenle al Señor porque este mensaje es para cada uno de nosotros, no solamente para mí. Porque estos tiempos no son tiempos normales. Encontramos que aunque escuchemos estas enseñanzas, no hay fruto y nuestras ramas están secas. que solo sirven para que sean cortadas. Tengamos cuidado. Es lo que les estoy hablando en nuestra respuesta a lo que el Señor hizo esa noche. Él dijo, yo soy y se entregó por ti y por mí. Tengamos cuidado de no basar nuestras esperanzas en el hombre, en instituciones, sino solamente en Él. Él te rescata, Él te salva, Él te ama, Él muere en la cruz por ti. Y en el momento en que nuestro Señor parecía débil y voy a cerrar con esto, aunque ustedes pueden leer aquí que Él es débil, Él no está débil, Él está fuerte. De nuevo les repito, en este vínculo sagrado de una fuerte comunión con Cristo, esto es lo que dice el pastor, el apóstol Pablo y él lo declara. Por eso su vida cambió tanto, porque él recibió lo que Jesús le enseñó y fue una persona completamente diferente llevando el evangelio a todo lugar. Él dijo nada, nada, ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pablo conocía el valor real y la gran necesidad de tener una fuerte comunión con Jesucristo. Yo no me puedo llamar cristiano y no tener esa comunión y esa fuerte relación con Cristo Jesús. Pablo también habla de correr una carrera. Si está incómodo, perfecto, el Espíritu de Dios te está hablando, si te sientes mal. Amén. Porque lo que hizo Jesús esa noche no es nada simple, es algo muy incómodo, especialmente para Dios. Eso viene del Espíritu Santo, no lo escribí yo, pero él me dijo, hay algunos aquí que están incómodos. Pablo habla de correr la carrera y terminarla. Pablo sufrió mucho, pero no tanto como nuestro Señor. El tierno cuidado, y voy a terminar, de nuestro Señor, por la seguridad de sus discípulos y por nuestra seguridad, la perfecta sumisión de nuestro Señor a la voluntad de su Padre, todas estas cosas que le estoy diciendo, esa es nuestra respuesta, nuestra respuesta de tener cuidado a los que amamos, a todos ustedes, tener cuidado de ustedes, de bendecirles con la palabra, orar, estar ahí con ustedes, ayudarnos unos a los otros. la perfecta sumisión de nuestro Señor a la voluntad del Padre, esa es mi respuesta, yo soy sumiso a Dios, porque el Hijo lo hizo, no hay otra respuesta, yo soy sumiso al Padre, en todo. ¿Eres sumiso al Padre? Juan registra a Jesús diciendo cosas como, esto es lo que decía Jesús, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, gloria a Dios, no tendríamos salvación, todo lo que digo es exactamente lo que el Padre me ha dicho que diga, Juan 6 38, Juan 6, perdón, Juan 12, y también en Juan 5, 19, dice la palabra, os aseguro que el hijo nada puede hacer por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer a su padre, porque todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo, y también lo hacemos nosotros, amén, porque somos uno con el padre y con el hijo. descubrió su identidad, vivió la historia de su vida y todo, cada una de sus decisiones de acuerdo a las escrituras, mi vida se parece a lo que Jesús hizo, a las escrituras, la sumisión total de la voluntad, a la voluntad de Dios, es la mejor preparación para tener el cielo aquí en la tierra en este momento y para prepararse para ese cielo con él en el jardín, esa es nuestra respuesta a lo que Jesús hizo, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree, Jesús te está diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, estamos haciendo las obras de Jesús y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado, en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré es una promesa y él no miente amén entonces reflexionando en lo que él dice en estos tiempos es que yo tengo que ser sumiso tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios tengo que ser uno con el Padre y con el Hijo porque hay una voluntad en mi vida y él quiere tener victoria por medio de lo que voy a hacer yo amén amén oremos gracias Dios mío por esta mañana por tu mensaje señor señor ayúdanos a una transformación a cambiar señor cada día más a la imagen de Cristo Jesús señor a tener victoria y a saber que hay un plan y que tú estás intercediendo por cada uno de nosotros pone un corazón señor pone en el corazón valentía para poder llevar el evangelio a toda esquina señor a todo lugar señor que Katie sea tuyo que Houston sea tuyo que de todas las naciones observen este lugar esta comunidad y sepan de que escuchamos de ti queremos hacer tu voluntad Padre Celestial gracias te doy señor lloro esto en el nombre de Cristo Jesús amén